Dale una vuelta en el pescuezo de mi chingoncuyo, no sea que se me vaya a ir. ¡Dos Miyagi! ¡Dos Miyagi! ¡Corran con Don Miyagi! ¡Allá abajo! ¿Están todos bien? No sé, güey. ¿Dónde está el Felipe? ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Lo que hay abajo, fíjate! ¿No hay nadie? ¿No hay nadie? ¡Salecha! Salía, salía. No, 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 no.